Brasil tomó la delantera en Latinoamérica en la carrera por la vacuna contra el coronavirus al apostar por los ensayos clínicos de dos de ellas, una de la Universidad de Oxford y otra de un laboratorio chino. Ambas se encuentran en la tercera fase antes de su homologación. El anuncio fue hecho por el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria. Las pruebas de la CoronaVac, una de las vacunas en estado más avanzado del planeta, comenzarán mañana en el Hospital Clínico de Sao Paulo. Es uno de los centros de tratamiento de coronavirus más grandes del mundo y el centro de salud más grande de América Latina. A partir de este martes, unos 9.000 voluntarios, todos ellos trabajadores del área de la salud, comenzarán a recibir las dosis en Sao Paulo, la región más poblada con unos 46 millones de habitantes, aunque las pruebas se extenderán a otras regiones del país. El gobernador agregó que las pruebas serán monitoreadas por un comité de investigadores internacionales que tendrán acceso a la plataforma científica para observar todo el progreso y garantizar una transparencia absoluta en el proceso de esta investigación.